Los 4 mejores juegos de mesa, Monopoly Electronic Banking en la cima. El Monopoly Super Recompensas es el juego perfecto para pasar horas de diversión en familia. Me encanta la variedad de tarjetas de recompensas, y los tokens exclusivos que vienen incluidos en el juego. Además, la calidad de los materiales es excelente, y las cartas y el tablero son muy coloridos y llamativos. Es un juego de estrategia que siempre te mantiene en vilo, y la emoción de construir tus propiedades y cobrar el alquiler no tiene precio. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier amante de los juegos de mesa. El Pasapalabra Familiar de Famogames es un juego de mesa perfecto para jugar con la familia y amigos. Las preguntas son variadas y desafiantes, lo que hace que el juego sea realmente entretenido. La calidad de los materiales es excelente, las tarjetas son muy resistentes y durarán mucho tiempo. La dinámica del juego es muy sencilla, solo necesitas dos equipos y las ganas de pasar un buen rato. Además, este juego fomenta el conocimiento general y el trabajo en equipo. Sin duda, lo recomiendo para aquellos que buscan un juego divertido y educativo. Acabo de comprar Monopoly Junior y estoy muy contento con mi compra. La versión en español es muy clara y fácil de entender, perfecta para jugar en familia. Además, las piezas son muy coloridas y llamativas, lo que lo hace aún más atractivo para los más pequeños. Es muy divertido moverse por el tablero y comprar propiedades para después construir sobre ellas y ganar dinero. Sin duda, recomendaría este juego a todo el mundo, es perfecto para pasar un rato entretenido. Recientemente compré el juego de Monopoly de Hasbro Gaming en su versión de viaje y no puedo estar más satisfecho con mi compra. El tamaño compacto del tablero lo hace perfecto para llevarlo en viajes y paseos, sin tener que sacrificar la diversión. La versión en español tiene todas las calles y lugares conocidos de la versión original, lo cual hace que la experiencia de juego sea auténtica y emocionante. Con tantas posibilidades estratégicas, este juego es realmente una prueba para tu capacidad de negociar, construir y tener éxito financieramente. Si estás buscando un juego de mesa para disfrutar y jugar una y otra vez, recomiendo el Monopoly de Hasbro Gaming. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.